Buenos Aires, excepcional expectación despierta al encuentro de River Plate con Independiente. Desde la iniciación del juego, los millonarios se insinúan peligrosamente. En todo momento dan una manifiesta demostración de superioridad, encontrando débil réplica por parte del equipo visitante. ¡Gol de River Plate! Una vez River en ventaja, su triunfo se torna relativamente fácil. Frente a su fuerza considerable de conjunto, Independiente solo pone el afán y los recursos de unos pocos hombres entusiastas. Penal para Independiente y gol. Pero el cotejo no alcanza la calidad propia de las confrontaciones entre dos adversarios de Fuste. Gol anulado de Independiente. River sigue actuando con soltura y decisión. Se advierte su amplio dominio. Los diablos, poco hacen de provecho para disminuir ventaja. Tiro libre y gol de River. Los momentos finales del partido carecen de interés. River Plate se impone categóricamente por cuatro goles a uno. River Plate. River Plate. River Plate. River Plate. ¡Gracias!